Los bonos consumo han sido un gran éxito en nuestra ciudad, por eso ya vamos a por la tercera edición. Si quieres comprar en Santa Cruz, tienes posibilidad de comprar más, por menos, con los bonos consumo. Recomiendo a todos los empresarios que se unen a este proyecto, que nos va a ayudar mucho a las ventas y al consumidor en el momento perfecto para poder comprar, más barato y con Santa Cruz más bonito, lleno de plenilunio, con los buenos consumos y perfecto un fin de semana en Santa Cruz. Los que lo han usado, seguro que lo volverán a usar y aquellos que no lo han usado nunca, espero que lo usen porque es muy rentable para el comercio, para la restauración, para el turismo y, por supuesto, para el bolsillo del cliente. Gracias.